Muy buenas chavales, acabo de descubrir que han sacado el Killer Instinct para PC y que resulta que es gratis. Voy a probarlo con mi hijo a ver qué pasa. A ver, multijugador, combate, local, estamos en un local así que vamos a jugar en un local. Bueno, a ver, vamos, selecciona a la chica que es la única que podemos. Venga, va. Que es aleatorio. Aleatorio es al azar, lo que salga. Objeto avistado, esto debería de ser rápido. Bidi, bidi, bidi. Hermanita de verde, te voy a crujir. Te voy a crujir la columna. ¿Tú eres la de verde? Sí. Eres la que va a morder el polvo ahora. Tique, 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 tique. ¿Cómo haces eso? Eso se hace así. Así. Prueba, prueba tú. Ves, esto también es aleatorio, ¿ves? Quería saber lo que era aleatorio. Esto es aleatorio. A ver cómo se cubre esta paisana. Así para atrás, ¿no? Vale. Dame, dame, yo te hago de sparring. Golpea, golpea. Más fuerte. A que no me pillas, cara de tortilla. A que no me pillas, cara de tortilla. Mira, a que no... Uy, me has pillado. A que no me pillas, cara de tortilla. Golpe definitivo. Esto no corre. Ves, tíli. Yo pienso. Ey, eso me ha molado. Ey, a qué le has dado. Le has dado a start. Muy mal. Hay que start a lo que hay que start. Eh, ¿cómo he hecho yo antes eso de ahí? Eh, con gatos no vale. Esconde el gato. Mira, mira, mira. Tres golpes, quince, 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 quince. Papá, me dejaste hacer una cosa. Mira, mira. Ahí te va un regalo. Uy. A ver cómo lo he hecho. Ahí, ahí. Toma, un regalo para ti. Mira, se me ha caído una cosa. Cógemela. Cógeme eso. ¿Cómo lo has hecho? Miradme el favor. Cógeme esto que se me... Ay. Mira, mira. Se me va a caer una cosa. Pero sin querer, eh. Cójala. Ay, que se me vuelve... Han vuelto a caer. Toma, toma. Eso. Cógeme sonda. Pero si es un momento... Mira, ¿me devuelves eso? Vale. ¿Cómo? ¿Que quieres un supositorio? Toma. ¿Quieres un chicle? ¿Quieres un chicle? ¡Ey! ¡Oye! Toma. ¿Tú también tienes chicles? Toma, chicle. ¡Ja! Te lo crees tú. Toma, chicle. ¿Pero con qué botón sacas al gato a pasear? Hola. ¿Con qué botón sacas al gato? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hala! Aquí hay gatos para todos. Toma. Toma, gato. Toma, gato. Toma, gato. ¡Aaah! Que si no es muy repetitivo el vídeo. Porque es siempre la misma chica. Toma, chicle. ¡Uy! Gatito. ¿Dónde está el gatito? Comeré lo del gatito. ¡Ey! Solo me salen chicles. Comeré lo del gatito. Gatito. Igual quieren a ver la barra de abajo. O algo. ¿Me pillas esto que se me ha caído? Bueno, la tía no se canse, ¿eh? Me canso yo solo de mirarla. Hacer eso. Venga, venga aquí, venga aquí. Venga aquí, venga aquí, venga aquí. Toma, patadita. ¿Quieres un chicle? Es de fresa, mira. De los que te gustan a ti. ¡Ey! Festival de chicles. ¡Espera, espera! Bueno, vale. Tómate un chicle. ¡Hala! ¿Pero por qué? ¡Hala! Gatito contra gatito. ¡Hala! Pero si me lo has devuelto, ¿cómo has dicho? ¡Ok! ¡Oh, yeah! ¡Ready Ficht! Voy a empezar con los chicles, ¿eh? Despacito conmigo, ¿eh? Bueno, el chicle es muy, muy lento en detonarse. ¡Papá! ¡Déjame en paz! Claro, es que este juego va a dejar en paz, ¿sabes? Si quieres que te deje en paz, jugamos a, no sé, a buscaminas. ¡Toma! Creo que me... Creo que estoy oyendo un gatito, ¿eh? No se oye un gatito por ahí. ¿Cómo se me ha dado el gatito? Me canta sin amar. ¿Por qué no me sabe el gatito? A ver qué más habilidades tiene esta tía. Solo sabe hacer ahí un molinillo. ¡Ay! ¿Cómo lo hace? Así, se hace así. ¡Papá! ¿Me dejas en paz? Claro. Claro que te dejo en paz. En cuanto acabe contigo, vas a descansar en paz. Toma, chicle. Venga, va. Toma, chicle. ¡Eh! 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 Ya está bien el gatito, ¿sabes? Toma, chicle. Mándame al gatito, que le doy un chicle. Toma. Toma, chicho. ¡Toma! ¡Eh! ¡Mándame! ¡Eh! ¡Otro más! ¡Toma, chicho! ¡Toma, chicho! ¡Chicho! ¡Toma! ¡Ven, toma, ven! ¡Venga aquí, chicho! Bueno, si no lo quiere, chicho, se lo doy a la dueña, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala, por donde te vas! Ese soy yo, ¿eh? ¡A que soy yo! Sí, 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 sí. No, hijo, ¿no? Pues nada, chavales, salvo que se me escape, ya habéis visto que solo deja de jugar con un personaje y si no, hay que pasar por caja. Espero que os haya gustado el vídeo, recuerda compartirlo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Ja! ¡Ja! Gracias por ver el video.